Jamás imaginé que llegara este día, donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez, pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida Y andar a sol, quisiera llorar Y sacarme día dentro, tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Oh my Quisiera llorar Y sacar a mi día dentro, tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes 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 Antes